Para la subgerente comercial de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, este proceso de instalaciones de medidores se viene ejecutando para mejorar en la prestación de acuerdo a la normatividad de la empresa. Bueno, mira, efectivamente hay que decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que Aguas viene realizando a través de la sugerencia comercial y de manera específica a través de la unidad de control de pérdidas, un proceso que consiste en la instalación de los micromedidores a los usuarios de estos sectores que ya con antigüedad nos han venido solicitando se les haga la instalación del micromedidor. Y de igual manera hemos venido haciendo reposición de algunas tuberías pero que hacen alusión a la acometida domiciliaria del usuario. Sin embargo, tras conocer la inquietud de la comunidad refirió que realizarán la visita y escucharán a los habitantes para explicarles el proceso y aclarar todas las dudas. No obstante, ante el hecho de que la comunidad de pronto esté requiriendo que se le revise algún tema relacionado con la acometida, obviamente Aguas hará la visita respectiva, nos reuniremos con la comunidad, miraremos cuál es la situación que se está presentando, si se trata de acometidas domiciliarias para poder hacer los cambios de esas acometidas domiciliarias, trabajaremos con la comunidad para mirar cómo hacemos el proceso y en el evento dado que tenga que ver de pronto con la matriz, el tubo matriz de la empresa, igualmente trabajaremos de la mano con la unidad, la sugerencia de operaciones para poder atender esas necesidades a la comunidad. De acuerdo con el reciente foro sobre servicios públicos cumplido en la ciudad, la funcionaria explicó que existe una agenda con fechas programadas para atender las múltiples inconformidades en todo Barranca Bermeja, no obstante, precisó que harán el debido contacto para llegar hasta esta comunidad que lo requiere.